Música Tenemos el gusto de tener en nuestro estudio a don Antonio Costa, vocal del Tribunal Supremo Electoral, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. O sea, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Miriam. Un placer más bien estar acá en Hora 23. Un gusto porque además es un canal al que yo aprecio tanto por el trabajo que hacen, por la posibilidad que nos brinda de poder informar a la ciudadanía y contarles un poco cómo va yendo hasta ahora. Creo que estamos yendo bien en fechas. Se están cumpliendo todos los hitos. Prácticamente todos los tribunales electorales están en cronograma. Las maletas con el material electoral ya fueron enviados al extranjero. Ya estamos empezando a tener los reportes de que las maletas están, han sido recibidas por nuestros coordinadores. Así que hay satisfacción por parte del órgano electoral en su conjunto de la sala plena del Tribunal Supremo porque se está llegando oportunamente a cumplir estos hitos. Qué bueno, qué bueno. Y el trabajo de los jurados y juradas también, me imagino, en su capacitación. Sí, hemos tenido ya varias juntas de jurados. El otro día recibimos, hace un par de domingos atrás, recibimos el primer junte de jurados en Santa Cruz. Le prometo, Miriam, que yo me sentí emocionado. ¿Por qué? Más de cinco mil personas en un coliseo. Claro, Santa Cruz también tiene una cantidad de jurados muy grande, muy importante. Pero ver cómo mis colegas, todo el equipo, sabían motivar, cómo estaba la gente. Habían dos mil que estaban un poco en la espera que concluye este primer proceso de capacitación e ingrese el siguiente grupo. Por ejemplo, hay mucha, mucha voluntad de participación. Y como tenemos un sistemita que nos está permitiendo hacer seguimiento, tanto a la producción de las maletas electorales como a la notificación de los jurados, estamos muy contentos. Qué bien, ya está funcionando perfectamente. Hemos innovado muchas cosas, hemos innovado muchas cosas. Hay un sistema que nos permite tener la información prácticamente en línea de lo que es el sorteo de jurados, la entrega de los memorándums, la capacitación. Posteriormente nos va a permitir hacer el seguimiento de la entrega de las maletas a los notarios y su posterior entrega, el día de la votación, al presidente de mesa para que ellos puedan instalar la mesa. Hemos incluido el pago de estipendios, el cierre de mesa. Todo eso está en los celulares de las autoridades, tanto nacionales como departamentales y todo el equipo operativo y nos está orientando muy bien. Qué bien. Nosotros estamos pendientes de cuándo van a comenzar ustedes con la práctica del TREP, de su sistema de verificación del voto, ¿no? Yo le quiero comentar lo siguiente. A ver. La empresa Neotec ha concluido prácticamente todo el periodo de ajustes, de instalación, tanto del cómputo como del TREP. Están haciendo ya en el equipo de informática y del Ceresi pruebas de consistencia sobre el procesamiento. Y seguramente hasta mañana vamos a reunirnos con los equipos del Ceresi, de la DENETIC y también con el equipo técnico de Neotec para fijar el primer simulacro ya mayor a nivel interno del órgano electoral y fijar el simulacro externo. Como también estamos en proceso de convocatoria de los operadores TREP, entonces este es un proceso previo. Bueno, imagínense, estamos ya con listas que están siendo procesadas, estamos a más de 17 días y en realidad los necesitamos los cuatro últimos días. Claro. Entonces, yo calculo que en la subsiguiente semana vamos a hacer una prueba importante y vamos a invitar a los medios, vamos a invitar también a las organizaciones políticas, a la sociedad civil a que vean este simulacro. Sin embargo, vamos a tener, entiendo que ya está confirmado, una reunión, un desayuno de trabajo con medios de comunicación en los que ellos también van a poder observar de manera limitada cómo funciona el TREP. Todos los que estén participando en este desayuno de trabajo van a tener la oportunidad de ver cómo es el procedimiento ya operativo del TREP. Ahora, ¿cómo es eso de la convocatoria para los operadores del TREP? ¿Son personas que están siendo especializadas en este manejo? El sistema es tan amigable que nosotros contratamos a personas que son mayores de 18 años, pueden ser bachilleros o profesionales, eso no tiene ninguna limitación. Eso sí, que sean hábiles a manejar los celulares. Todos los celulares son celulares inteligentes, smartphones, la aplicación es muy simple, toma la fotografía, transcribe los datos que están contenidos en el acta de su rutino y cómputo y envían al sistema. Es interesante. Ahora, usted sabe que algunos partidos políticos están haciendo lo mismo. Pero qué bien, ¿no? Están creando sus propias aplicaciones para poder, según ellos, controlar ese día el voto. Me parece muy bien. Además, la tarea del control electoral no es exclusiva del órgano electoral. Más bien, está orientada a que la ciudadanía ejerce ese control. Los partidos políticos ejercen ese control. Yo creo que lo principal es que los partidos políticos tengan delegados en la mesa. Eso es muy importante, porque son quienes están facultados por ley a acompañar el trabajo de los jurados. Los jurados son las máximas autoridades que nosotros tenemos el día de la votación. Ellos van a ser quienes definan todo el procedimiento enmarcado en la ley para que se lleve adelante este proceso. Pero el acompañamiento de los partidos políticos es esencial. Esencial. Y también la ciudadanía. La ciudadanía, sobre todo, en la apertura de la mesa, en el cierre de mesa, cuando se haga el escrutino y cómputo. Pero también, lo que sí queremos exhortar a los partidos políticos, sobre todo, está prohibido tomar fotos dentro del recinto de votación, dentro del aula. No se puede tomar. Ni cuando ellos estén votando. Ni cuando ellos estén votando. No, menos. Ah, ya. Porque el voto es secreto. Entonces, imagínese usted la suerte. A ver, yo voy, tomo a la papeleta de votación que yo estoy haciendo. ¿Qué sentido tiene eso? Nosotros detectamos eso, esa papeleta está nula. Ni una selfie tampoco. ¿Qué selfie podría haber? Va a haber algunos que van a entrar y se van a sacar una foto, le apuesto. Le aseguro. Yo, vamos a instruir, ¿no? Definitivamente a los tribunales electorales departamentales que con mucho afecto, con mucha educación, se exhorte al ciudadano. Ya. No, no puede el ciudadano sentirse obligado, no puede sentirse presionado por ninguna organización política a que se viole el derecho intrínseco que tiene a ejercer su voto de manera soberana y secreta. Bien, y le consulto ahora a propósito de este tema. ¿Habrá alguna prohibición para que alguien entre con su celular al recinto? Sí, sí, claro. No puede entrar con celular. Nosotros vamos a recomendar que no se permite el ingreso. Ah, perfecto. Eso para que la gente también lo sepa y no sea una sorpresa el día de la votación. Sí, y que también los partidos políticos no se sorprendan si se lo sanciona. No, porque últimamente es una suerte de, como le dijera, de que estuvieran todos muy susceptibles a recibir sanciones. Más bien creo que estamos sancionando muy poco en esta oportunidad. Pero estos temas que son delicados y esenciales para el ejercicio del derecho del ciudadano a definir a sus autoridades, nosotros vamos a ser cuidadosos en el seguimiento. Ahora, para ese día va a haber algunas prohibiciones, ¿no es cierto? Aparte de entrar con el celular al recinto para votar. El hecho de que utilicen siglas, por ejemplo, también está prohibido. Toda la propaganda está suspendida. ¿Qué más? Toda la propaganda. Entonces, los delegados de mesa máximo van a poder tener un brazalete y una gorra. Y al momento de ejercer su voto debe retirarse. Nada más. El brazalete y la gorra no pueden portarla porque también es una razón para que se anule el voto. No puede haber ingesta de bebidas alcohólicas. Entonces se va a decretar un auto de buen gobierno. Los gobernadores lo establecen claramente y la fuerza pública, la policía boliviana, va a hacer cumplir esa disposición. No puede haber manifestaciones ni reuniones sociales. El día sábado no vamos a permitir ninguna, menos el día domingo. Tampoco puede haber tránsito. Nosotros tenemos que limitar toda la movilización. Solamente se movilizarán los vehículos que estén debidamente autorizados con los pases de circulación. Obviamente serán las instancias que los médicos, la salud pública, los periodistas, quienes están acreditados para la observación electoral, las autoridades del cuerpo diplomático también, como ellos colaboran con visitas ocasionales también a los recintos de votación, lo van a hacer con las Fuerzas Armadas y la policía y las autoridades de Estado que sí tienen circulación. Muy bien. ¿Qué va a pasar con las redes sociales? ¿Va a haber control para que ese día no estén filtrando información o, como usted mismo dice, sacando fotografías? Bueno, está establecido que todo lo que se está regulando en redes sociales está en el ámbito de lo que son sitios oficiales del Estado, todo lo que significa en los diferentes niveles de gobierno nacional, departamental, municipal y regional, también todo lo que corresponde a los partidos políticos. Hay una exposición, una prohibición expresa, no se puede hacer ni conteo ni nada. Los resultados se van a publicar a partir de las ocho de la noche. Hay un ámbito en el cual no se regula, que es ya lo intrínseco al ciudadano como tal, ¿no? Ese es un debate que se lo tiene no solamente en Bolivia, se lo tiene en el mundo, respecto a qué deberíamos regular en las redes sociales y qué se podría regular. Porque, inclusive, las cuentas en las redes sociales no son las cuentas normalmente esperadas con la identificación plena, sino a veces son alias y se puede tener una serie de cuentas falsas, ¿no? Volviendo al celular, al momento ya de hacer el escrutinio y de mostrar el acta, quienes son justamente parte del TREC, sí van a poder sacar la foto, ¿pero también estos partidos políticos que están con sus aplicaciones? Lo que va a pasar es que van a mostrarla. Y todo el mundo va a... la persona que está ahí, parte del público también, parte de la población va a poder sacar una foto. Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Lo que no puede hacer el partido político es interferir el trabajo de la sala. Ah, ya, muy bien. De la mesa, ¿no? Ellos también tienen sus propias copias. A los partidos políticos se les otorga sus copias. Entonces, ahí va a estar... ellos tienen que revisar la copia, que esté todo clara, le toman una fotografía a su copia y la envían, pues, a su centro de cómputo. Y lo mismo va a pasar desde el exterior del país. Sí, también, exactamente igual. Estamos ya en los últimos detalles para determinar quiénes van a tener la responsabilidad de hacer el envío. En algunos casos hay algunas dificultades. Nosotros tenemos una aplicación Android, fundamentalmente, por el tema del software libre, pero también hay notarios que tienen aplicaciones de iPhone. Entonces, estamos haciendo que quienes vayan a transmitir, utilicen la aplicación Android. Bien, la Android. Perfecto, muy bien. Quiero hacerle una consulta. Con relación a lo que ha pasado estos días, ¿tenemos entendido de que hay una... ¿han presentado una inhabilitación en contra del binomio oficialista? Por parte de doña Carmen Eva González. Bueno, hay la noticia. No hemos ido todavía notificados por parte de Secretaría de Cámara, que es donde seguramente ha sido presentado, y eso corre trámite. Y, indudablemente, tiene que correr trámite rápido para que nosotros podamos definir. Hasta el día 5 se estableció como el límite para que se puedan plantear las inhabilitaciones de senadores, de diputados y de autoridades supranacionales. Entonces, si ha habido otro tipo de memorial pidiendo la inhabilitación, esa también va a ser tratada. Nosotros tenemos el día miércoles reunión de sala, y seguramente ya vamos a tener toda la información y definiremos. Y, don Antonio, ¿qué opinión tiene con relación a lo que han determinado en el Cabildo y en Santa Cruz? Bueno, a ver, yo creo que el Cabildo es una manifestación ciudadana contemplada en la Constitución Política del Estado y que, por lo que yo he estado leyendo, las conclusiones generales están orientadas a que ese proceso electoral se desarrolle con normalidad. No he visto que en ningún momento las conclusiones del Cabildo estén orientadas a entorpecer el proceso electoral, pero sí están exhortando a que se pueda hacer un seguimiento y control a la votación, que me parece positivo. Lo vuelvo a reiterar, no solamente porque esté resuelto en el Cabildo, ya que yo respeto todos los Cabildos, todas las expresiones democráticas, para mí gozan del mayor respeto. Pero también es un momento complicado respecto a los otros aspectos que no están en competencia del órgano electoral y que seguramente tendrán que ser tramitados en las instancias que corresponden. Lo que sí existe por parte nuestra del órgano electoral, y por parte mía también, es que estamos ejerciendo la función electoral en el marco de la ley. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para que este proceso electoral del día 20 de octubre se desarrolle con normalidad y también se desarrolle con la mayor transparencia que estamos alcanzando hasta este momento. Y los resultados sean que el soberano decida con su papeleta y con su voto. Ahora, algunas voces señalaban de que para que tenga legitimidad un Cabildo ¿Necesitaría devedores del Tribunal Supremo Electoral? El Cabildo no es vinculante. Bien. Entonces es optativo. Las autoridades pueden pedir que nosotros acompañemos o no pedir. No es un tema... Por ejemplo, un referéndum sí, además lo administramos. Esto es una consulta directa al ciudadano de temas de interés o de normativas. Pero el tema del Cabildo es una expresión de la ciudadanía democrática, además, y que emerge a citación de instituciones o inclusive de personas. ¿Para usted no tiene ningún problema con ustedes? No, no, absolutamente. Me imagino que en algún momento, si consideran necesario, nos enviarán una nota de atención con los resultados del Cabildo. Y si no, ya estamos informados con la cobertura que han hecho los medios. Y reiteramos nuevamente, siempre vamos a alentar, yo particularmente voy a alentar, las expresiones democráticas, pacíficas y en las que exista tolerancia. Muy bien. Ok, vamos a... Tenemos este jueves también otros dos Cabildos. La Paz, Cochabamba. Habrá que ver qué es lo que dicen. Ahora, hablemos acerca de las campañas de los partidos políticos. ¿Hasta cuándo tienen que cerrar sus campañas? 72 horas antes. Ahí, 72. ¿Y en los medios? 72 horas antes. Igual, también 72 horas. A partir del día jueves, 0 horas del día jueves, ya entra lo que se denomina el silencio preelectoral. Y obviamente no pueden haber manifestaciones de campaña de ninguna clase. Ahora, ¿los medios hasta qué fecha pueden presentar encuestas? Hasta el domingo anterior. Este sí, hasta este domingo. ¿A qué viene? Sí, al que viene. Exacto, perfecto. Ahora, otra consulta. Dice, una semana antes. Perfecto. Ahora, ¿el auto de buen gobierno comenzaría el sábado? Ese lo establece la gobernación y generalmente está 48 horas antes. 48 sería el viernes. O sea, sería sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí. ¿Y el día después no? ¿El lunes siguiente? Generalmente, 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 ya el auto de buen gobierno, aunque establece hasta las 24 horas, ya a partir de las 6 de la tarde se apertura todo el tránsito, porque necesitamos más bien de que las movilidades que están trayendo los sobres de seguridad puedan movilizarse sin ninguna observación. El ciudadano también va a acudir o a las sedes de campaña o van a acudir a los cómputos departamentales, donde también van a participar en esos cómputos que son públicos. Entonces, generalmente, a partir de las 6 de la tarde se flexibiliza el tránsito. Perfecto. Ahora, con relación a la papeleta, don Antonio, ¿va a figurar la figura de la foto de doña Paola Barriga? No, porque no figuran las fotografías de los vicepresidentes. No, allá. Solamente figuran las fotografías de quienes son candidatos a la presidencia. Perfecto. Entonces, no hay problema por ese lado. No, no hay. Muy bien. La otra consulta, ¿qué le hago? Sé que se están preparando para una auditoría externa, para conseguir el ISO 54001. Bueno, en realidad en curso están dos. La del ISO electoral, que hoy justamente ya está la empresa certificadora, que es una empresa mexicana. Hemos concluido todo el proceso previo. Si usted me da dos minutos, le hago un recuento. Adelante. Hace cuatro años comenzamos todo ese proceso de reestructuración del órgano. Era tan interesante lo que pasaba en el órgano, que siendo una instancia electoral, no tenía una unidad que haga los procesos electorales. En realidad confluían todos a ser el proceso electoral. Entonces, dentro de la reestructuración, se ha establecido un servicio de procesos electorales. Fundamental, porque el ISO electoral está centrado justamente en los procesos electorales. Registro de candidatos, registro de militantes, registro de electores, logística electoral, escrutinio y cómputo, publicación de resultados, jurisdicción electoral. Todo está inmerso en lo que es el ISO electoral. Entonces, fruto de esa reestructuración, nos planteamos también el reto de llevar adelante la certificación ISO electoral. Hasta ahora ha ido muy bien. Se ha dado un impulso muy, muy fuerte, porque hasta fin de año habíamos concluido toda la parte preliminar. Pero hubieron cambios de directiva a raíz de las renuncias que hubieron de las autoridades, de mis colegas vocales. Pero en enero se volvió a lanzar el impulso. Es un impulso muy fuerte. Presidencia en esto ha jugado un rol muy importante. Mario Eugenia ha motivado a la cooperación para que nos continúe apoyando. Hemos hecho la auditoría de evaluación interna, le cuento. Una auditoría que se ha hecho con consultores calificados, nacionales inicialmente. Hemos tenido muy buen resultado. Hemos tenido el acompañamiento de dos consultores especialistas en ISO electoral, el ingeniero Silva y el ingeniero Ciseñas, que han estado acompañándonos. Concluido todo esto, se nos acaba hasta el dinero de la cooperación. Bueno, no importa, lo hacemos con recursos propios. Hemos completado todo el trámite de la contratación, se ha contratado a la empresa certificadora. Y hoy están los dos auditores. Van a evaluarnos el día lunes hasta el día jueves. Nos están ya visitando. Mañana seguramente van a estar en Tarije y en Santa Cruz, que son dos de los tribunales electorales que van a también postular a esta certificación. Y tendremos el informe el día jueves. A ver cómo nos va. Así rapidísimo. Rapidísimo. Y si todo va bien, si Dios así lo dispone y bendice esta acción, estaremos certificados en noviembre. ¡Qué maravilla! Y en un eslogan, ¿ah? ¿Y qué significa que ustedes reciban esta certificación? Significa que hemos completado un trabajo previo de reorganización. Esa visión de actividad, esa visión de improvisación, está empezando a sustituirse por un concepto de calidad y de proceso. Entonces, la certificación ISO está centrada en los procesos. Se los escribe y se los cumple. Y hay un auditor que está mirando que se cumpla el proceso. Entonces, el grado de improvisación disminuye y nosotros podemos tener indicadores de evaluación. Eso es algo que habitualmente no son muchas las instituciones que afrontan esto. Y nosotros hemos ido un poco lejos. Hemos certificado todo lo que corresponde a los procesos electorales. A todas las variables. Son ocho variables. Normalmente podríamos haber certificado, por ejemplo, el registro de los electores. Claro. O el registro de candidatos y de electores. No, pero ahora vamos a certificar todo. Hemos hecho el trabajo previo para certificar todo. Eso es muy importante. Y el segundo aspecto que estamos viendo es una auditoría concurrente que además de haber hecho un ethical hacking en este periodo muy riguroso va a acompañarnos con la auditoría a los programas que vamos a utilizar el día de la votación a los cómputos que se van a hacer tanto el TREP como los cómputos departamentales y concluido todo esto al cómputo nacional. Y nos informará de los incidentes y también nos informará de todo lo acontecido y nos recomendará para que sigamos en esta mejora continua. Qué bien. Esperemos tener buenas noticias para el próximo jueves con relación a esta certificación. Y ya para ir cerrando la entrevista. Para ir cerrando ya la entrevista, don Antonio, ¿qué pasa con los veedores internacionales, los de la OEA, los de la Unión Europea? ¿Cuándo llegan? Son seis. Ya la Unión Europea está con dos observadores que nos están acompañando de muy buen nivel. Están haciendo su trabajo de manera absolutamente independiente. Nosotros estamos acompañando, estamos aportando con la información. Entendemos que se han reunido con partidos políticos, con la sociedad civil, con nuestros funcionarios. También han tenido una reunión con nosotros y seguramente vamos a tener varias más. Ahora, está viniendo la OEA, está viniendo Uniore. Uniore es una visita muy importante porque se refiere a autoridades de los órganos electorales de toda Latinoamérica. Y en esta oportunidad vienen cuatro presidentes. Viene el presidente del Instituto Nacional Electoral de México, el señor Lorenzo. Vienen también de Chile el presidente de CERVEL. Viene también de Guatemala su presidente. Entonces estamos muy contentos porque están viniendo 21 autoridades y cuatro presidentes. Para nosotros eso es un indicador, primero, del deseo que tiene de acompañar este proceso. Entienden también que es un momento complicado para el proceso electoral, pero también un respaldarazo. Qué bien, qué bien, don Antonio. ¿Qué bien? Qué bien. Vamos a estar entonces teniendo ya más novedades con relación al trabajo que ustedes están realizando en próximos días, lo del inicio de la práctica del TRE, en fin, esto de la certificación. Así es que esperamos nuevamente poder conversar con usted. Y gracias una vez más por haber venido. Un placer nuevamente estar con usted, saludarla. Siempre ponderar el trabajo que hace el canal y usted en particular. Se le agradece. La periodista tan destacada. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Nosotros seguimos con más.